TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Notici 1. En Calimaya tuvo lugar la decimoquinta sesión del Gabinete Regional, contando con la participación de autoridades federales y estatales, así como la de los alcaldes que la conforman. En esta ocasión estuvo encabezada por el edil Armando Levíctor Rezaranguren. Por supuesto, ser sede de un gabinete regional, donde daremos seguimiento de los trabajos que se han venido haciendo de la región, encabezado, por supuesto, de nuestro secretario, y que es para nosotros muy placentero que se encuentren hoy en día aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos los diámenes. Fue el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Raúl Vargas, quien reconociera los alcances derivados del trabajo en equipo. Hay un ánimo de coordinación entre todos nosotros. La verdad es que yo valoro y aprecio mucho la disposición tanto de la Presidenta Municipal, los presidentes municipales y de nuestras diputadas locales y federales, de que en cada uno de los reuniones y en cada uno de los momentos en que es necesaria su participación para atender cualquier situación, pues siempre está en ese ánimo esa disposición, con esa buena voluntad de todos y cada uno de ustedes, porque a sus municipios y a la región les vaya bien. Coordinación que ha rendido frutos. En términos generales, la verdad es que no solo en esa evaluación del programa de desarrollo regional, la región de San Mateo está bien evaluada. También, en lo que corresponde, por ejemplo, al programa de desarrollo municipal, tenemos siempre muy buenos resultados, estamos siempre muy bien evaluados. Fue así que el representante del gobierno estatal exhortara a seguir con el mismo ánimo. Tengo que en general la región va muy bien, pero la instrucción del gobernador es que no nos damos desechos con esto, sino que valoremos el hecho de que vamos bien para que hagamos todavía un esfuerzo adicional. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.